¡Blady Jr. clarifica que estamos en lo cierto! ¡Ay, papá! Yo tú me quedo ahí pendiente porque lo que te vamos a decir, mira, vale mucho. Sí, vale mucho porque si hay dudas, pues aquí se clarifican muchas cosas. Aquí se van a clarificar muchas cosas. Vamos allá. Vladimir estaba en una entrevista con Jensen Pujol. Jensen Pujol, una entrevista como siempre. Sí, él está haciendo su trabajo allá. Claro. Y Vladimir Guerrero Jr., pues Jensen Pujol como que siempre hace esas preguntas a los pros. Parece que él sabe que los numeritos de view están cuando a los peloteros le dicen los trucos de bateo. De bateo. ¿A qué tú piensas en la caja de bateo? Cosas así. Se le va a virar siempre. Sí, se le va a virar. Esto de bateo es polémico. Ustedes dicen, ah, ustedes hablan de lo mismo. Pero papi, pero es que es tan polémico porque hay mucha gente que tiene diferentes ideas, diferentes pensares y mucha gente está ayudando niños y niños están tratando de aprender y prospectos están tratando de subir y Grandes Ligas siempre. Hasta los Grandes Ligas están aprendiendo todos los días. Exacto. El Grandes Ligas que no quiere aprender y no quiere desarrollar y no quiere decir abrir su mente a otras cosas y experimentar, pues se le va a hacer bien difícil. Tiene que esperar que el talento corra su sistema. Pero vamos a hablar de esto. Vamos a tratar de cortarlo un poquito así, ¿verdad? No, pero no era con el bate. Ahí el Janser le pregunta, ¿era por el pie, verdad? ¿Era por el pie? Sí, el ajuste que hizo, ¿no? El ajuste. Tú hiciste algo con el pie porque Janser tenía una entrevista con Vladimir Padre y parece que Vladimir Padre le da consejos a Vladimir Junior del bateo. Claro, como muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, ¿verdad? Sí, como su padre e hijo, el padre jugó. Y muchos padres que no jugaron a ese nivel, los hijos le hacen preguntas a sus padres de cómo, qué tú crees, qué tú ves, porque conoce a sus hijos. Pero ellos estaban buscando dónde no era, que era el pie. Él lo dice. Y él lo dice aquí, porque, para que vean. Era con el bate, yo estaba viniendo. Ok. ¿Nosotros hablamos de pie? No. Nunca hablamos de pie. Nosotros no hablamos de pie, nunca. Nosotros no hablamos de pie. No. Para que vean. Aquí viene, aquí viene lo bueno. Aquí viene Saoco. Él. Cuando venía para atrás, cargaba. Entonces, cuando cargaba, en vez de que el bate venga así. O sea, él ya dijo que el ajuste de él fue con las manos. Con las manos. Vean lo que está haciendo. Pero vamos a acordarnos de esto. Sigamos viendo. Estaba yendo así para atrás. Pero tú lo puedes... ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo estaba yendo, Vladi? Cuando te venga así. Estaba yendo así para atrás. Lo dijimos. No es que está la prueba. Tenemos las pruebas aquí. Es que viene, tranquilo, tranquilo. Quédese pendiente. Quédese pendiente. ¿Me puedes explicar un poquito? Vamos, ok. ¿Tú cargó así? Sí. Estaba cargando así. ¿Viste? Ah, ¿no? ¿Viste? Y mira que mucha gente. Es más, es más, es más. Pero, 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 pero. Señale con las pruebas para que no jodan. Pero que, es que me, 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 me. Es que me señale ahí porque tú sabes. Porque rápido uno dice algo y dice. Ay, que le está hablando mierda. No, 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 no. Esto lo llevamos diciendo hace rato. Yo, ahora mismo yo vi un hater y se me fue. O sea, Chacho, pero, hablando de, 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 ah, que ustedes saben. Váyanse a hacer otra cosa. Y yo hablé de eso. Y se habló antes de que esto saliera a la luz. Antes. Se fue viralísimo el video, ¿verdad? Sí, se fue viral. Porque había gente que la estaba como que capeando. Claro. Claro. Pues no, 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 que dale, dale a play a eso. Ok. Entonces se veían que era, que hacía dos pausas. Yo hablo con él. Que se veían que hacía dos pausas. Pero aquí lo que pasa es que Jensel le está poniendo como que Vladimir fue el que le dijo. Entonces, pero. Que Vladimir padre le dijo. Jensel no sabe nada de bateo. No sabe nada. Le va a saber. Buenas entrevistas. Pero para eso le hace preguntas a ellos. Nosotros sí nos dedicamos a esto y podemos debatir con quien sea, a la hora que sea, de cuestión de una mecánica se supone que pase. De que se supone que pase en un bateador élite. Porque nosotros no estamos hablando de nosotros. Estamos hablando del video. Tengo una observación. Dime. Oye, esa camisita está pegadita y en ese empujón. Esa camisita está bastante pegadita. Estas tetitas, ¿eh? Está. Papá. Usted se puchó. Usted está saliendo para los lados. Un poquito puchó y ya. Tiene brazo, tiene brazo. Tiene brazo. Perdón, perdón, perdón. Ya, ya. Es que le da también. Y quizás mucha joda. Sí, no lo culpo, no lo culpo. Está joseando, no lo culpo. Pero se ve que pone el palo el puchó. Déjame con la mano. Yo pensaba que era el pie y era la mano. Eran la mano. Ok. Viste. ¿Y por qué eran las manos? No, tú. ¿Cómo? Cuñeta. ¿Cómo tú sabes que son las manos? Viste. Ay, mí. No, no, no. Es que para que tú veas, él estaba tratando de resolver un problema que tenía al principio de la temporada. Pero él le estaba dándole la bola duro, pero le daba mucho para el piso. Lo dice ahí, ¿verdad? Sí, pero que mucha gente alrededor de él. Bueno, es que... Dale, dale, play, dale, play. Vamos a fluir, vamos a fluir. Yo pensaba que era el pie y era la mano. Era la mano. Eso es lo que le decían. Eso es lo que le decían, que era el pie. Ahora mi papá le decía que era el pie, el pie, tiene que pararte o qué sé yo. Directo. Porque yo estaba buscando la manera de acotejarme con la mano. Yo pensaba que era el pie y era la mano. Era la mano. Era la mano. Nosotros lo habíamos dicho. Él estaba aquí y lo hacía machetear. Él tenía que caer en... Bueno, si tú eres fanático o tú eres suscriptor de aquí, usted lo vio. Esta entrevista fue hace cinco días. Nosotros hicimos videos de esto hace un mes, dos meses, hace tres meses. Hicimos como tres videos. ¿Y te paraste más en el home también? No, lo que pasa es que como el pie de adelante estaba para afuera, se veía que yo estaba afuera. Viste, por eso es que yo voy siempre al videoanálisis. No puedes estar adivinando. No puedes irte a lo loco. No, tú tienes que analizar. Un pelotero como él se tiene que analizar desde atrás. Ya, diablo. Esto escuchó mal. ¡Eh, eh! No, no. Tienes que analizar de años pasados. Exacto. Años pasados. Porque ya logró un par de cosas y hay que buscar su comodidad y a la misma vez si él abre más su mente se puede hacer mejor pelotero. Pero para encontrarse él como pelotero hay que buscar lo que trabajó con él tiempos atrás pero que sean con acorde con lo... con la mecánica élite. Es una confusión ahí. Pero no puedes irte muy lejos de la mecánica élite tratando de buscarle el viejo swing de high school. Sí, que... Oye, vos te hubo mucho en high school. Es que eso no es el nivel bueno. Tú bateabas... Mira, le voy a hablar claro a ustedes, ¿oíste? Tú, sabrá Dios me va a decir yo me sentía bien en high school, yo me sentía bien en clase A, yo me sentía bien en doble A, en grandes ligas se me cayó el bate. Lo que pasa es que tú no puedes hablar así mucho. Te podías sentir bien pero la cuestión es que cuando tú si ves de nivel el sentir ese que tú sentías sabrá Dios no era suficiente para jugar a un nivel alto. Entonces tenemos que tener cuidado cómo vamos a buscar para resolver el problema. Sabrá Dios tú tienes que ir de un... un cambio tan drástico que tienes que cambiar la mecánica y tienes que ir por un sistema de que ya lo tengo que cambiar todo esto incómodo y sentirme... llegar a la incomodidad para sentirme cómodo haciéndolo bien. ¿Entiendes? Porque un swing élite para muchos es natural para otros es... es un peo y hay que darle. No podemos echarnos para atrás. Pero él ya tenía un swing bueno y ahora hay que lo arreglar un poquito. ¿Verdad? 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 ¿Verdad haciendo ahora? Vi el video y por qué era que era que estaba cargando la mano estaba cargando. Ahí era que estaba el detalle. Vio el video y era que estaba cargando las manos. Ok, vio el video. Lo vio el video. Ok. Sí, y eran las manos. Está bien, está bien. Síguelo. ¿Dónde lo habrá visto? ¿Dónde lo habrá visto? Síguelo. Espérate. Vea el seguido. Dale, dale contexto aquí. Aquí ya nosotros explicamos. Esto fue hace tres meses. Hace tres meses nosotros hicimos este video que dice ahí encontramos encontramos el problema del swing de Vladi Jr. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Ah? Hace tres meses. Pero la gente la gente no cree, ¿verdad? Vamos a dejarlo correr. O sea, ves el tip, el tip, el tip de BAT que yo pienso que ese movimiento natural lo ayudaba al sistema dinosaurio. Toma. O sea, cuando tú tienes el BAT aquí tú puedes pensar para abajo pero al tener el BAT ahí ¿Qué es lo que tú crees va a pasar con el BAT? Esto. Ah, es que mucho mucho no lo van a ver. Va a trabajar para atrás naturalmente y vas a pensar como dinosaurio vas a ir para abajo vas a pensar para abajo pero el BAT naturalmente va a girar hacia atrás pero cuando tú le quitas esa posición a ese BAT así y no tienes ahí estoy hablando del swing de antes el malo ahora ese tip ese BAT para allá pues entonces puja las manos muchas veces porque no tienes ese él está explicando exactamente mira el BAT él está explicando exactamente lo que nosotros dijimos lo que estamos diciendo ahí y ese video es el que se han pasado tirándonos fangos ¿verdad? Es un video hace tiempito que la gente entrevistó porque nosotros tuvimos un corte de esto y lo subimos a Instagram también y ese video se fue viral tiene más de 10.000 likes se fue por las nubes hace un análisis si cogió lo suyo tiene un montón de videos el BAT no se ve mucho pero si tú lo puedes ver mira mira como es BAT el BAT no tenía como que ese BAT así acá para después eso es otro video que hicimos ¿esto no es mismo? no ese es otro lo volvimos a hacer hace dos meses volvimos hace dos meses el otro fue hace tres meses o sea lo volvimos a hacer y que dice que le falta mejorar a a a a a a a para hacer el el movimiento el latigazo y acá míralo como tenía el BAT ¿viste eso? y lo bueno de eso que eso lo ayuda cuando cae el BAT es coger buen giro coger buen giro dale pausa tengo algo que decir aquí la gente dice ah ustedes tiran fango chequense si ustedes miran esto de punto lógica mira lo que estamos haciendo hace rato estamos llamando una verdad estamos diciendo lo que está haciendo mal y si tú lo miras mal y dices ay que saben ustedes faltando el respeto a los jugadores que falta de respeto al revés mira lo que estamos haciendo los estamos ayudando de gratis y quizás él no es el único que tiene el problema quizás muchos como ustedes tienen el mismo problema es que también muchos de ustedes ven a nosotros porque somos puertorriqueños y entonces tú como dominicanos o venezolanos nos ves como que estamos ay ¿quiénes son ustedes en Puerto Rico? ustedes no tienen a nada es que eso no tiene que ver nada brother nosotros tenemos más clientes de otros países que del mismo Puerto Rico exacto nosotros no vivimos en Puerto Rico no entiende lo que te digo es una lógica que suena como si fuéramos egocéntricos o como si estuviéramos poniendo a Vladimir por piso al revés brother lo queremos ayudar porque sabemos el potencial que tiene es que aquí se beneficia se benefician varias gente sí queremos llegarle exacto oíste vladi vamos a darle sí pero no no hacía eso hicimos otro video otro más cuando él lo arregló cuando él lo arregló porque teníamos que clarificar porque el video de Vladimir aunque él dice en la entrevista que era fácil lo que hice el arreglito bueno Vladimir lamentablemente yo te quería decir que si era fácil el arreglo porque duramos tantas semanas en el en el mal no y lo bueno de numeritos por piso tú sabes lo impresionante de esto mira el video dice ajuste que hizo vladi junior con las manos ¿verdad? todavía él no había confirmado en ninguna entrevista a nadie que él hizo el ajuste con las manos pero ya nosotros somos unos expertos papi nosotros vemos todo nosotros sabemos el detalle por eso es que te recomiendo los castrobrero.com la vip y te cachamos el detalle el error y te ayudamos a arreglarlo y te llevamos al próximo nivel como ya ustedes saben que están viendo en este video ok para que sigan jodiendo con los loquitos ajá y entonces hicimos este video sin él confirmarlo todavía pero ya lo vimos y mira y ahora está la prueba de que lo confirmó él lo dijo cógete dinosaurio de porquería esto es dinero dinosaurio de porquería te duele ¿verdad? espérate no le estamos diciendo porquería a Vladimir no le estás diciendo dinosaurio a los coaches exacto que hablan mierda sí eso mismo él no hacía esto saludo 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 no caía ahí ese torso y ese movimiento de las manos ahí es cuando se movía para adelante se movía para adelante pero estaba con el bate allá arriba todavía estaba ahí sí lo loco es viste lo que dijiste eso fue hace un mes la entrevista fue hace cinco días y nosotros ya confirmándonos que el ajuste que hizo ya lo hizo hizo el ajuste que nosotros dijimos él lo dice aquí él lo dice aquí pero tú lo puedes me puedes explicar un poquito vamos a ver ok yo cargo así sí estaba cargando así ok entonces se veían que hacía dos pausas yo hablo brother nosotros no tenemos que entrar en muchos detalles de situaciones más adentro de nuestro trabajo pero ustedes pueden ya te pueden ver mucho aquí yo quiero gente con lógica aquí yo no quiero gente que que por ejemplo yo no a mí no me gusta o sea los peloteros del día pueden decir ah castro bro gracias para los otros cuando puedan y se le agradece un montón pero lo mejor que uno puede tener como cliente es una persona con lógica porque hay muchos coaches que se llenan de aire porque tienen un pelotero tal y dicen no yo tengo este pelotero yo sé yo sé lo que yo hablo o tú sabes porque sería lo mismo como yo con Carl con yo jugué parles de años en grandes ligas yo de las 10 yo sé cómo cochar entonces estamos ahí a niveles ¿entiendes? exacto yo soy un tipo que yo yo quiero gente con lógica y yo traigo la prueba porque así mismo yo le hablo a los peloteros yo puedo a mí como ha pasado antes el pelotero grande que nos han contactado yo vengo le pongo un pelotero élite al lado de él y me imagino que eso no les gusta como que ah diablo y no y le soy el caballo también y le llamamos la verdad le decimos la verdad papi estás fallando aquí aquí acá hay que mejorar es como tú vas al doctor y tú tienes problemas de corazón y yo te diga y tú estás en forma cabrón tú estás en forma claro yo como doctor no me puedo echar para atrás y decir siga haciendo ejercicio pero el corazón está jodido te tengo que hablar claro hablar claro brother tú estás en forma pero estás comiendo mucha mierda con ese corazón te estás metiendo algo te estás metiendo algo que te está haciendo daño te ves bien pero estás podrido allá adentro exactamente hablando claro el tipo aunque no le guste va a tener que hacer ajustes porque ahora la verdad es para el beneficio de él ellos tienen que batear y tú sabes que te tengo un consejo brother mucho cheerleader gracias por decirlo por mí eso es lo que iba a decir muchos de ustedes están rodeados de cheerleader entonces los que te están diciendo la verdad les dicen vete para allá no porque cuando tú miras todo con lógica el que te está diciendo la verdad a veces no te va a doler pero tú usa la lógica usa la lógica y no es ser negativo no 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 es menospreciando coaches que están en las grandes ligas pero yo digo que estamos atrás estamos atrás hemos tenido peloteros y por respeto por respeto porque nosotros no somos así nosotros por respeto tenemos información de cosas personales y por eso a veces tenemos que quedarnos así porque el youtube y la información de ellos no combina tú me entiendes hay que mantener cosas pero veo mucho que la información que ellos obtienen allá arriba coaches que le cobran bien cobran bien claro no es suficiente para estar allá arriba hay que hablar claro lo único que decir es todos se vaquean con yo jugué aquí yo jugué yo soy tal persona con el nombre nada más me traigo el amiguito de aquel el otro hay mucha pala sí entonces confunden lo que es ah yo logré esto pues yo sé decir o confunden lo que es bueno este tipo puede ayudar a este pelotero a este pelotero para que logre los movimientos y llegue a ese nivel ahora tú tienes otros coaches que son como que tuve la experiencia y puedo hablarte de guiarte en cosas personales mira esto es lo que yo hacía yo entrenaba hasta ahora yo decía eso este pinche tiraba muchas cosas yo pensaba esto hace cositas así hay que ver una combinación pero están dejando mucho fuera la gente como nosotros que analizamos un video rápido que te analizan un video tú te ven quién tú eres este loco voy a para adelante pero estaba con el bate allá arriba todavía estaba ahí entonces no creaba un buen giro o una buena secuencia de las manos ahí toma y ahora es que le dimos dinero le dimos duro él lo pone en diferentes palabras pero es lo mismo pero es lo mismo es lo mismo si tú miras a ver sin él decir una palabra y tú no miras el movimiento que hizo ya no caía estaba estaba macheteando mucho para el piso y muy parado y muy parado ajá muy parado hecha es que por eso sabrá Dios que nos ven como los locos esto es la culpa tuya cabrón estamos hablando hablando de algo ser habla bien no digas así pues que yo no dije es que este eres tú que tienes la mente macabra que tienes la mente sucia el pecho abajo el torso no tratando de hablar cosas así y vienes tú y te pone a dañar la cosa que se hagan ahí ah está bueno pero siento que mejor situación con la ahí ahora él está cayendo en esa situación ahí él está cayendo ahí es donde ahí es donde cae mejor situación no se ve ya mira la diferencia aquí mira como se movía para adelante con las manos ahí arriba que él lo dijo y ahora mira cómo se mueve el no para el catcher él puede crear mejor latigazo mejor giro es un huequito es un huequito puede irse para banda contraria de una vez y puede girar desde atrás viene ese swing no lo tiene ninguno de ustedes no tienen ese swing dile a tu coach a ver si puedes swingar así esa es la cosa que nosotros somos coaches ahora nosotros nos swingamos todos los días ojalá hubiéramos dado para atrás el tiempo y podamos aplicar este movimiento pero como coach yo veo mucho coach ahora mismo que primero tienen una pipa cabrona y segundo hablan mucho de bateo pero no pueden aplicarla ah que la aplicaron hace 12 años cuando jugaban vamos a ver yo estoy seguro que estás todo pujao que estás haciendo las cosas mal y puede que nos pase a nosotros si nos ponen velocidad si porque no no cogemos no cogemos repeticiones exacto pero lo aceptamos aceptamos el error porque no hay ego ¿verdad? no hay ego por eso mi gente este video no es para hacer quedar mal a nadie ni pero es algo que hace falta hacerlo porque yo sé que tú todos los días estás peleando con en discutiendo con la filosofía de bateo de nosotros mira como practica hablar mira como un dinosaurio se puede beneficiar de nuestra información sin tener que por ejemplo pensar como nosotros ¿entiendes? por ejemplo un niño yo lo cojo yo le enseño exactamente como yo veo el video y hablamos de una forma que sabrá Dios muchos dinosaurios no van a entender pero es un niño porque él es una esponja y ese niño está captando todo y viéndolo de la definición de la palabra y de la ejecución que machen porque por ejemplo yo te digo gira el bate para atrás muchos le dicen que eso pasa natural o eso pasa después de que tiras para abajo el bate pasa que se yo como que no llegan al tema pero quieren que pase ¿verdad? y yo no voy con eso yo voy más o menos al punto mira el giro no está saliendo está empujando manos van a ver si ponen las manos aquí para que eso detallito y compararlo con los mejores porque la idea es comparar un swing de un caballo con el tuyo para que puedas llegarle al sistema y vas a ver la bola mejor porque la mecánica élite es solo una solo una solo una la de mil saludo brother pero ahí se puede notar que había fuentes de informaciones que sabrá Dios mira lo que hace un caballo esto es lo que yo digo mira lo que hace un caballo él tiene a su papá claro él tiene gente que nosotros conocemos que son leyendas que son amigos de él también que le dan información también pero al él decir yo me puse a ver el video ya más te dejo con eso ya ya ahí dijo mucho el tipo es un tipo que él busca eso por eso es un caballo los caballos no se ciegan el ego de que tú sabes que tú jugaste a veces cierra cabeza y no te deja producir y y un talento como él si ese cierra o se hubiera cerrado y no hubiera visto video se jode se jode porque el cambio que él dice que es fácil que era fácil porque pero la cosa es que lo fácil que él dice que era hacerlo era quién carajo le iba a decir el código para que se pasara lo fácil exacto como YouTube me dice a mí ah es fácil hacer un millón porque quizás tú me pusiste en la situación de hacer un millón tú me pusiste a vender carros vamos a poner ah ya eso es fácil hacer millones yo vendo carros pero quizás tú me dijiste la clave pero tú te jodiste para llegarle a la clave exacto alguien se tuvo que joder para que la clave del éxito o del movimiento élite o del dinero llegara si alguien alguien te da ese password y ese poder ya lo si estos tipos me consiguen que es lo que estoy haciendo mal y el otro ya explota despierta rápido ese muchacho tiene talento brutal y él lo dice en la entrevista a veces un pequeño detalle mi hijo es lo que está jodiendo todo aquí desde el pequeñito y ya bueno y es otra cosa cuando llega muchos chamaquitos por ahí se quedan en caballo en este nivel como él dijo tú pestañeas la bola ya está ahí es muy difícil este nivel si en este nivel si tú no agarras la información correcta no tienen la gente adecuada que te explique exactamente qué está pasando que te analice tus videos te los compare con los mejores y lo haga bien y lo haga bien a detalle a detalle que te diga lo que es importante no mira mira cómo tiraba las manos mira cómo se quedaba por dentro mira cómo le daba a la pelota mira cómo pensaba desde dentro hacia afuera brother nosotros lo hemos escuchado todo y lo hemos hecho lo hemos tratado si tú eres de los que piensas así estás bien obsoleto por eso eres un dinosaurio no tiene que salir de ahí y lo digo porque nosotros nos dedicamos a esto no hemos parado desde que desde que nos graduamos ¿verdad? hace tiempo nosotros llevamos tiempo en esto pero somos jóvenes en niños en niñas atletas profesionales entonces ya llega un nivel que tú dices tú fallas nosotros hemos fallado claro como todo pero evolucionado ahora si tú te quedas estoqueado fallando y pensando no que ese tipo no tenía talento pues no sirve no pues te jodiste tú nunca creciste nosotros no nosotros no buscamos la excusa en el pelotero buscamos la excusa en nosotros si el pelotero falla de nosotros pues nosotros buscamos el estrés como que no que está haciendo mal vamos a buscarlo y eso es lo que tiene que hacer un coach ese es su trabajo si ah que es un dolor de cabeza lamentablemente un coach tiene que resolver el problema a veces tiene que ser mental y a veces tiene que ser físico pero para eso están ahí ok mi gente los quiero mucho suscríbanse esto lo hagan ayudado dale like al video para que se riegue por ahí ayude a otra gente más no comenta sigan dándole compartir me gusta taggeen a los peloteros Vladimir pues ya arregló pero cuando hagamos otro video gracias a ustedes taggeando peloteros han pasado cosas increíbles ojalá yo pudiera decir así con el pecho pero yo no soy Ernesto yo no soy de eso yo quiero que las cosas salgan como tienen que salir ok so gracias a todo el apoyo y toda la gente que taggea y a veces cambia vida cambia vida nos vemos en el próximo video mi gente adiós